Sí, como siempre, la Intendencia apoyándome, en particular al Intendente Churri Jorge, que siempre me está apoyando, dando una mano en todo esto. Y ahora contento, feliz, porque finalmente se me dio lo que yo tanto esperaba y anhelaba, salir de una pelea afuera del país, y nada más y nada menos que en Inglaterra, ya que nosotros, la Argentina, nuestro país, tenemos una rebeldad con los ingleses, así que nada más y nada menos una pelea con los ingleses. Así que feliz, contento que se me dé esta pelea. Y bueno, en honor a todos nuestros soldados caídos en Malvinas, ese día 4 de diciembre voy a dejar todo arriba del reino. El gran honor de tener este gran campeón, jujeño, jarricurado y municipal, razón por la cual, bueno, es un halago poder ayudarlo a que logre esta meta, ni más ni menos, estar peleando en Inglaterra, con ese desafío tan grande, como fue Maradona en el 86, Harry va a estar poniendo toda la garrie, más allá del resultado, él representa a Jujuy, en ese espacio tan importante en el mundo, así que es un gran desafío, estamos muy contentos de que nos represente. También ahí anda la pumita Carabajal, también que va a pelear a San Luis, que también trabaja con el equipo municipal, así que estamos más que satisfechos con el boxeo masculino, femenino, en esta etapa de construcción, de ciudadanía, de valorar el deporte, el esfuerzo, así que, bueno, tenemos estos campeones que nos representan nacional o internacionalmente, así que, bueno, es un orgullo poder darles las manos que necesitan para poder estar en esos escenarios. Gracias.